A pesar de otros géneros musicales que han querido invadir lo nuestro, tú eres quien opina en el cielo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Solo déjate llevar por el ritmo del trío Alborada y alquil Alborada y alquil Ha llegado la hora de presentar Quíntago panquea, primera y segunda dos José Guadalupe Hola, ¿qué tal? Buenas noches Bienvenidos, bienvenidos Bienvenidos a ustedes Aquí estamos nuevamente en este momento El lugar de Tenango Bienvenidos Un placer estar nuevamente aquí en Tenango Muchísimas gracias amigos Vamos a pasarnos los bonitos Los invitamos a pasar por dentro Vamos a divertirnos Bienvenidos Autor y primera voz Alejo Romero Buenas noches Buenas noches Nuevamente para Tenango Y dos poblaciones cercanas ¿Verdad? Bienvenidos Que su destino Lo decidió Con su destino Rosa Con su destino Con su destino Con su destino Ya están contigo Música 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 Excelente, la verdad. ¡Órale, droguitos! ¡Vamos a avanzar con ustedes lo más sencillísimo! ¿Cómo es lo que dice? ¡Oiga, oiga, oiga! ¡Oh, oh! ¡Vale! ¡Vale! ¡Oiga, oiga, oiga, oiga! ¡Oiga, oiga, 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 oiga! ¡Oiga, oiga, oiga! ¡Oiga, oiga, 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 oiga! ¡Oiga, oiga, oiga! ¡Oiga, oiga, oiga, oiga! ¡Oiga, oiga, oiga, oiga! ¡Oiga, oiga, oiga, oiga! ¡Oiga, oiga, 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 oiga! ¡Oiga, oiga, oiga, oiga! ¡Oiga, oiga, 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 oiga! ¡Oiga, oiga, 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 oiga! ¡Oiga, oiga, 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 oiga! aquí en Tenango, así es que invitamos a todos los que están afuera, váyanle pasando para adentro porque esto se va a poner sabroso Vámonos con otro de los guafangos bonitos para ustedes para que sigan bailando, ya señorita nos vamos a llevar rancheritas y de todo un poquito así es que vámonos con la música, vámonos con otro guafango para ustedes ahora pues, vamos a ver lo más sencillo para ustedes amigos nuestros, nos dicen por allí el regalo, ya saben por allá donde estamos volentos a un ladito de la cantina, esa es la taquilla, ahora que pasen para adentro, ya pasan la noche inolvidable, hoy 12 de diciembre del 2017, verdad ya hay escasos días de pasar al 2018, verdad, vámonos con lo más sencillísimo, dice Música 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 El pueblo de Tenango, me siento rete contento Carraque, 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 carraque Pues esto va a funcionar, con la pura adrenalina Pues esto va a funcionar Que Pedagüe es un lugar De gente amiga y cantina Y el que no quiera bailar Ahí tenemos la cantina ¡Terequel! 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 Ahí no más, ahí no más Quedó el que reque El que reque De mi amigo de Chiquil Morales Vamos continuando con la música Vamos continuando con los temas Seguimos invitándolos Ahorita Pásenle para adentro Pásenle para adentro Hay mucha chamaca Hay mucha cerveza acá adentro Para que ustedes se puedan divertir Sanamente Vámonos con otros los temas A ver cuándo tenemos preparado Pues son así Arriba de ranchera Porque siento, presiento Que quieren abrazar Las muchachas, ¿verdad? Nada más no las aprieten mucho ¿Vámonos? Porque dice A ustedes Vamos Deja libre mi camino Sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza Toda misión es el dinero Búscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero Pensaste a mejorarte Con los amores y un rico Me queriste la pasaste Con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste Porque no era de tu tipo Vienes a que te perdone Vienes con tus imprudencias No se me olvida tu nombre No se me olvida tu ausencia Yo soy pobre No soy rico Pero si soy de vergüenza ¿Para qué te pones triste? Si es inútil Y hay que llores Porque desde que te fuiste Me dejaste de las flores Ahora tengo otro amorcito Que perjuva mis amores Y así nos vamos con la música Esta noche Con mucho ambiente Y nos seguimos invitando Que pase para adentro El ambiente apenas va empezando Esto va a ser todo filmado En grande En vivo y en directo A todo color ¿Verdad? Vamos con el pevita Dice de una vez Se vinieron los caballos ¡Vamos! Se vinieron los caballos Grítame el checo y al limbo Pero entre la polmadera Solo se mira el retinto Es el que viene adelante Para que le ganó en el muerto Yo nunca vi al moro prieto En las puertas atorarse Y en él van las escrituras Del ranchito de mi padre Por eso dijo a mi hermano Nos dejaron en la calle Cuando nos iban paseando Siempre nos gustó un retinto Estábamos cargados Un billete le metimos Y nos fuimos en el viaje Yo y mi compa Margarito El checo y el rapaz hermano Agacharon la cabeza Pero ese caballo moro Que le decían el coquena Lo montaba A buen jinete Y no permitió la tragedia El terreno es decisivo Si se mide en resistencia El coquena se quitó De aventajadas trescientas Al retinto de las patas Hasta allá acabaron las bolsas Si oye sonar la tambora Allá en medio de los cerros El checo está festejando Lo admirado muy contento Y viste que anda estrenando Por alico navijero Por supuesto que sí Esta noche sí vamos a recordar De los temitos que grabamos primero De los primeritos hasta el último Como esta que dice mi error ¡Va que va! ¡Va que va! ¡Va que va! ¡Va que va! De todo Hasta mi confianza Que es la que hoy perdí Tantas veces tan sinceros que nos dimos Parecía que florecía nuestro amor Hasta nuestro corazón Hasta nuestro corazón prometimos Que jamás te causaríamos dolor Es tan duro Soportarán los sufrimientos Cuando estos solo tienen decepción Y ahora Si querrás me lastimas Sin motivos Y sin una explicación Yo nunca pensé que tú le hicieras eso A este corazón que es tan fiel a ti Hoy sé que mi error Fue entregarte todo Hasta mi confianza Que es la que hoy perdí Ahí no más Ahí no más Que adoro Los temitas De a dos De a dos Y tres Para que se les dé chance Por ahí De conseguir la chamaca Así es Y seguimos Continuando Seguimos avanzando Seguimos invitando Porque se están ahorita Pásenle para adentro Pásenle Porque cuando pasan ya Las chamacas Todas están apartadas Así es Que ahorita Que todavía hay bastantes Bastantes chamacas Por ahí sin bailar Para que ustedes pasen a invitarlas A ver Vámonos con otros temas Vámonos con otro guapanquito Otro guapanquito Para que ustedes sigan bailando Y para allá Tenemos la cantina No se les olvide Ya tenemos la cantina Hasta dos cantinas Mira Para que a ustedes No les falte No les falte la cerveza Nos vamos Con el temazo bonito Por ustedes Les dice ¡Suscríbete! 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 Vengo de esa ranchería, no agradezcas la visita No agradezcas la visita, vengo de esa ranchería Vengo de esa ranchería, no agradezcas la visita No agradezcas la visita, vengo de esa ranchería Morena de la mamía, a lo que se te dedica Hace días no te veía, hoy te veo más bonita El guapango iba perdiendo, ya todo era por demás Ya todo era por demás El guapango iba perdiendo El guapango iba perdiendo Ya todo era por demás Ya todo era por demás El guapango iba perdiendo Lo hemos ido defendiendo Así como tú verás Lo bailar que van haciendo Ya están de 70 y más El guapango iba perdiendo El calorito Viene, viene, viene ¡Vale! Atenango le he cantado Atenango le he cantado Así pa' que escuche usted Así pa' que escuche usted Así pa' que escuche usted Atenango le he cantado Ahora lo sé de su helado Con eso saludaré Allá para el delegado Y todito el comité ¡Alguna, casi! ¡Y eso! Bueno pues ahí quedó El temazo bonito Temito es que te estamos llevando ¿Qué tal? Ahora pues, vamos a llevarle más temas, vamos a llevarle más temas, más temas. A ver muchachos, uno de los muchachos, que venga por acá, por aquí, para que atienda por aquí a los señores. Ya descansaron un rato, ya venga el señor por acá, órale. Vamos continuando con la música, vamos continuando con los temas, con los temas. Quiero todos ustedes para que sigan bailando, disfrutando de la música, de la música de Alborada y de Aliense en esta noche. Ahora, por supuesto, sí, saludos por ahí a los pelones de Ares Bayucu, claro. Y también a Miguel Martínez de aquí, de esta comunidad, por supuesto, de Terango. Y por acá tenemos a los chamacos para que ellos tomen nota de lo que quieran, por ahí pedir saludos o canciones. Acá de ese lado, acá tenemos un chamaco de este lado, otro lado de otro lado, por ahí. A ver, consigas este. Las series que no traemos, traemos libreditas, así. Hay que chequearle por ahí. Vamos a ir al santo, al santo, por ahí, con unas tebitas, por supuesto. Ahora, a ritmo, a ritmo de corrido, por supuesto que sí. Para aquellos que van al norte, el video es en verdad, con puro billete formado con billetes verdes. A ver, dice. No sería grande nada, sin importarme dos reales. Me echó la mira pa' afuera, vine al caer a Nogales. Entré por otra frontera y que me avientan pa' Juárez. De ahí me fui a la maulita, así me colé por el aredo. Me disfracé de caballo y me pinté el pelo bueno. Y como lo amaba inglés, que me reenganchaste el huevo. La mira a mí me agarró, trescientas veces, digamos, pero jamás me domó. A mí me hizo los mandados, los golpes que a mí me dio. Se los cobré a sus paisanos. Por México y Cali yo entré. Y San Luis Río Colorado, todas las líneas crucé, de contrabando y mojado. Pero jamás me raqué, iba y venía al otro lado. Conozco todas las líneas, caminos, ríos y canales. La mira a mí me agarró, trescientas veces, digamos, pero jamás me domó. A mí me hizo los mandados, los golpes que a mí me dio. Se los cobré a sus paisanos. Se llevaron el segundo lugar, ¿verdad? En el básquetbol. ¡Qué buenos amiguitos cordiales para ellos! Y la rosa del soyuco, el estelar de esta vez, ¿verdad? ¡Órale! Y todos los que participaron, ¿por qué no, verdad? ¡Saludos, Tomás! ¡Vamos avanzando con la música! De lo más sencillo con ustedes, para que se diviertan al cien por ciento, bailando con las chamacas, ¿verdad? ¡Ni moque, ni moque, verdad! ¡Vamos entregándoles por allá! ¡Dice! Con ustedes, de lo más sencillo. Para salir el lucero, Vente al pájaro silvestre, Vente al pájaro silvestre, Para salir el lucero, Se debe llevar al planchero, A la cintura al manchete, A la cintura al manchete, Y va a trabajar al potrero. El ranchero es campesino, En su tierra la ilabora, En su tierra la ilabora, El ranchero es campesino, Así será su destino, Porque ilumina la aurora, Porque ilumina la aurora, La tierra de un potosino. Eso me razonero, ¡No, no, 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 no! ¡Déjame ser campesino! ¡No, no, no, no! A veces es el ranchero, Que te grandes ilusiones, Que te grandes ilusiones, A veces es el ranchero, No te irá para calzones, Pero abierta hasta el sombrero, Pero abierta hasta el sombrero, Oyendo tocar los dones, ¡No, no, no, no! Y que empezan a aplaudir, Cuando me miran tocando, Y sin cielo al sonreír, Y mi mano voy gritando, De manzana a su agueteja, En el disto en la pan, Agua panquera, Agua estrella, De los reinos cardonal, Y agua canta también buena, Luz de lejos y jubilas, ¡En el tiempo! ¡Muy bien! ¡Acelero, accelero! A la derecha voy caminando, Las veredas de mi pueblo, Voy cantando ese guacalón, Porque mi mente lo llevo, Al erecho y en el monte, Ese cantar de tu río, La calatra y el censocle, Me acompaña mi canción, ¡Qué bonita es la dorada! ¡En esta tira es la alberce! Paseando por la cañada, Es tierra que te convence, Entre cerros y cascadas, Y soy de que fortalece, ¡Que bonito, así bonito! Cuando hacemos una milpa Hacemos con gran cariño Trabajando, participando Desde abuelos hasta niños Hermosos bosques oscuros Y también plazas brutales No te miento, te lo juro Hay diversos animales En los cerros altoremos Todos esos caseríos Reconocen los terrenos Donde ha nacido este trío Que al ir el agua sabremos Marco, mi rancho, sufrido Ahí no vas, ahí no vas Quedaron los guapangazos bonitos Y que bonito, ya se está poniendo de ambiente Y seguimos avanzando Seguimos invitándolos Si están afuera, váyanle pasando Porque cuando se acaba, se acaba Así es que ahorita que hay Hay que aprovechar Hay que aprovechar bailando Echando cerveza Por ahí tenemos la cantina No se les olvide Vamos continuando con la música Vamos a llevarles Uno de los corridos bonitos Uno de los corridos bonitos Como esto que se llama Luis Pulido Algo bonito Para que ustedes sigan bailando Y los que están afuera Se vayan pasando para adentro Se llama y dice Y allá de rancho La peña Les traigo El nuevo corrido Por andar haciendo señas Mataron a Luis Pulido Y quien se iba a imaginar Que lo matara un amigo Alegre estaba La fiesta Se celebraba Una boda Pulido Ya muy tomado Le hacía Señas A la novia A veces Quería besarla Como Si estuviera Sola Tanto Vivo Y lo perdido Quería Lento A llevar La cosa Luisito Si eres Mi amigo Respeta Más A mi esposa Lento A mi esposa Que me cuadra La quiero Porque la quiero Y si alguien se me atraviesa Se lo despacho A San Pedro Si agarraron un abalazo Se rieron A quemar ropa Cayo bien muerto Pulido Y echó Sangre por la boca Antonio No más herido Pero por papá Y le toca Pulido Perdió La vida Antonio Carmo A la buena Así acaba Siempre El hombre Que sigue A mujer Quiera Ajá Quiero Hoor A vez Os Quiero que le den chance A ganar la mujer ¿Verdad? Porque si no Nada más para unos 12 ¿Verdad? La verdad Seguimos invitando a la gente Que se encuentra por ahí afuera Ya tenemos artita Pero queremos más Estamos acostumbrados A ver artita gente ¿Verdad? Acá adentro en la pista de baile bueno pues ahora si por ahi diciamos que la burra por el ron esa no, despues otra, entonces otro dia órale pues vamos avanzando por supuesto por ahi para mori y su tia dice órale, vamos despues mientras tanto vamos bailando el tema dice baile 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 no tengo una burra apretado de cola que se vaya y es que yo voy a la charla y tiene la misma mirada que tu y a veces rebuerne malito que tu y tiene la misma mirada que tu a veces rebuerne malito que tu chiquitito chiquitito y cuando se marcha se coja mis tomas y si no camina le pico la cola y tiene la misma mirada que tu a veces rebuerne malito que tu y tiene la misma mirada que tu a veces rebuerne malito que tu chiquitito chiquitito y tiene las orejas y tiene garrapatas y tiendes cuanetes son las otras patas y tiene la misma mirada que tu a veces rebuerne malito que tu y tiene la misma mirada que tu a veces rebuerne malito que tu Asimero, asimero Asimero, chiquitita Ya te vi Contraigo una burra, 30 días que con la mesa Voy a 10 que yo voy a gachona Y tiene la misma mirada que tú A veces revuelne igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú A veces revuelne igualito que tú A veces revuelne igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú A veces revuelne igualito que tú Otra con esta que suena A veces revuelne igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú A veces revuelne igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú A veces revuelne igualito que tú ¡Viva! 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 ¡Vamos, vamos con estilo! ¡Ey, es! ¡Viva! ¡Viva! ¡Muchas gracias! 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 Que se encuentran en el norte Órale, ahorita le vamos a llevar a su guapaguito Si no tenemos otro, ahorita en seguidita se lo llevamos luego ¿Sale? Y otra vez por supuesto que sí Como les digo, ya tenemos algo de gente acá adentro Pero pasen todos, queremos que todos Se encuentren acá adentro, hombre Para pisar, para bailar, menos pelear Eso sí no se vale, ah Como dijo el dicho, el pleito ni ganado es bueno Pero sí, buscárselo muchacho ¿Por qué no, verdad? Órale, vámonos avanzando con el temita Para allá, dice Si me sona bailadora, no le busquen los arros Si me sona bailadora, no le busquen los arros Busquen los sabrosos Si no traes para cerveza Pues que empeñe su rebozo Si no traes para cerveza Pues que empeñe su rebozo Este sona bailadora, lo ha inventado un panadero Este sona bailadora, lo ha inventado un panadero Todos le querían comprar, pero no traeba dinero Todos le querían comprar, pero no traeba dinero Ahora me siento contento Que me acompaño a bailar Ahora me siento contento Que me acompaño a bailar Y como agradecimiento Dígame que va a tomar Y como agradecimiento Dígame que va a tomar ¿Cuántos pesos y tostones en la bolsa y el morral? ¿Cuántos pesos y tostones en la bolsa y el morral? Avístense bailadores Que algo tienen que invitar Avístense bailadores Que algo tienen que invitar Ay, ahí quedó el tema del panadero Eso antes, dicen que el panadero lo inventaron Porque a veces no había consumo en la cantina En donde venden pan Y todo eso Y bueno, entonces Terminando el guapando El caballero tenía que dejar el sombrero a la chamaca Y ir por una cerveza, un refresco Lo que pidiera Y algunos, los que no traigan dinero Pues ahí le dejaban el sombrero a la chamaca Si era para su casa Pues no traigan Pero pues ya no se nos sobra eso Pero por qué no por ahí invitarles Un refresquito o algo A la chamaca, algo que pida Vamos que me acompaña Y no le invito No se vale tampoco Ah, no hay que ser tan codos También, ahora también las cervezas Digo, las mujeres también toman cerveza Ah, por qué no invitarles una carloma de perdida Bueno, mientras tanto Ustedes saben Vamos invitándoles Debo, perdón Aquí te meto unas más temitas Vamos, 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 rancheras Entre otras cosas Por ahí Entre otras cosas Ah El tema siguiente Nos vamos con el tema De el cierre bajado Con el cierre bajado Para no ser el tarancano Por supuesto que sí La gente de Tizapa No se ha reportado Ah, gente de Aguatetla Gente de Durazno Ah, que ayer hubo una fiesta Por lo menos pachaca Por ahí arriba Ah A la mano por eso no están Algunos cuantos tienen que estar O deben de estar Ah, pues, pues, mientras Mientras sí, sí, mientras que no Vamos entrenándoles Te pita Para que le agarren de la cintura Y le den vuelta Todo ese espacio, ¿verdad? Que bueno Ahí está Para ustedes Sí, sí Con el cierre bajado Con el cierre bajado Con el cierre bajado Con el cierre bajado Vámonos Con el cierre bajado Báilale, báilale, chiquitita Deje que no quiera bailar Que se vaya haciendo un lado Porque abajo se empezaré cantando Con el cierre bajado Con el cierre bajado Con el cierre bajado Oh, nos pido accidente A todos nos ha pasado A que nos pide la gente amarra Con el cierre bajado Como yo Con el cierre bajado Como el camarón O el cierre bajado ¡Acelero! ¡Ven agarrados la cara! Ni nos pasaban de tragos Pero que miro Mejor bajaba Con el cierre bajado Así la noche Con el cierre bajado Porque casi ya Con el cierre bajado Una muchacha bailaba Con el paso acelerado Pero ni cuenta Se daba la canada Con el cierre bajado ¡Oh, manches! Con el cierre bajado ¡Sobre, lobo! Con el cierre bajado ¡Oh, manches! ¡A comence! Con el cierre bajado ¡Sobre, lobo! Cuando llegues a tu casa, no quiero tener cuidado, que no te veas ofendores tampoco. Con el cierre bajao, adivina, con el cierre bajao, con el cierre bajao. Con el cierre bajao, adivina, con el cierre bajao. Con el cierre bajao, adivina, con el cierre bajao, con el cierre bajao, con el cierre bajao.